Cuando hay temor en mi camino, Tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, Y en ti mis ojos fijaré, Y en tempestad descansaré en tu poder, Y en ti mis ojos fijaré, 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 Que tu espíritu me guíe sin fronteras, Más allá de las barreras, A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, no me puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Que tú me lleves más allá de lo soñado, no me puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Que tú me llevas más allá de lo soñado, no me puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré. Que tú me lleves más allá de lo soñado, no me puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tú me lleves más allá de lo soñado, no me puedo estar confiado al estar en tu presencia. Pues tú yo soy, pues tú yo soy, hasta el final. Tú yo soy, oh Señor, tú y yo somos Padre. Tú eres el Dios que nos sustenta, y estamos escondidos bajo tu mano. Gracias Dios, porque aquí estás, estás con nosotros en nuestro hogar, y no nos has abandonado, Padre. Gracias Dios. Cantemosle a nuestro Padre, gozosos, porque Él ha prometido estar con nosotros en cada circunstancia de nuestras vidas. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, Señor, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. ¡A adapted, verte en mí, te adoraré! Mira al kalau, abrás camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. y 2 los sentimientos así es aquí está Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, 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 te ador Dios, así eres tú, así eres tú, solo así eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver estás cobrando Siempre estás, siempre estás cobrando Siempre estás, siempre estás cobrando Aunque no pueda ver estás cobrando Aunque no pueda ver estás cobrando Siempre estás, siempre estás cobrando Siempre estás, siempre estás cobrando Y aunque no pueda ver estás cobrando Y aunque no pueda ver estás cobrando Siempre estás, siempre estás obrando Y aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Y a Dios abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, Dios, así eres tú Milagroso abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, Dios, así eres tú Solo así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Gracias Padre amado, porque así eres tú Tú eres nuestro Dios milagroso Iglesia, adoremos a Dios en todo tiempo Porque Él se alegra cuando su pueblo le adora Y le adora de corazón Desde ahí, desde su casa Nuestro Dios dice, no se inquieten por nada Sino más bien de rodillas Ore, que yo les daré todo lo que ustedes necesitan Tú eres Dios Tú eres la roca eterna Señor, Señor, sobre el cielo y tierra Tú eres Dios Que toda criatura adore Que toda nación se postre a ti Señor, tú eres Dios Desde el fondo del mar Desde el fondo del mar Desde el más alto lugar Desde el más alto lugar Desde el más hondo avís Desde el más hondo avís Te alabaré Desde mi corazón Desde mi corazón Muerte o débil este Muerte o débil este Cada instante de vivir Cada instante de mi vida Con gozo Yo diré Que tú eres la roca eterna Señor, sobre el cielo y tierra Tú eres Dios Que toda criatura adore Que toda nación se postre a ti Señor, tú eres Dios El edificio no es la iglesia Nosotros somos la iglesia Porque nosotros somos el templo de Dios vivo Como dijo Dios Habitaré en ellos Y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Así que desde casa y en familia Pide la presencia de Dios Recuerda Nosotros somos el lugar En donde mora el Señor No te confundas Se cierran los edificios Pero no las iglesias La iglesia eres tú La iglesia es tan profunda La iglesia es tan profunda todo el espacio que debe ocupar un libro en que están los reales fundamentos de las cosas sin las cuales no existiría civilización. Arturo Cabderila. Bienvenidos hermanos, amigos y familia. Octubre tradicionalmente es el mes de la Biblia y la reforma de la iglesia. Este mes es una buena ocasión para recuperar la centralidad de la Biblia como fundamento de la fe y la conducta humana. Vemos en nuestras vidas el valor y la centralidad que la Biblia tiene. Ella encierra las normas y principios en los cuales la convivencia humana sería imposible y la adoración verdadera a Dios sería estéril. Leamos en Salmos 19 del 7 al 14 lo que significaba la Biblia para el Rey David y dispongámonos a valorar y obedecer fielmente la palabra de Dios. Leamos Salmos 19 del 7 al 14. Dice así la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que los enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová roca mía y Redentor mío. Padre nuestro, hoy venimos a agradecerte porque hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has guardado, nos has ayudado, nos has dado vida. ¿Cómo no agradecerte? Porque cuando tenemos temor, ansiedad, debilidad, porque cuando estamos enfermos y en necesidad, es allí en tu palabra que encontramos respuestas, alivio, esperanza y dirección. Es allí en tu palabra donde alimentamos nuestra fe para creer que tú eres el Dios de milagros, el que abre caminos donde no los hay. Por eso hoy nuestro culto es intencional para ti. Te cantamos, te adoramos, a ti te damos la gloria, te damos toda la honra y toda la adoración. Familia, les invito para que juntos alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que merece nuestra alabanza, nuestra gloria y nuestra adoración. Cantemos a Él. Dios, buenos días. Es un momento en el que usted y su familia les ponga en su corazón y aproveche estos instantes, instantes de amor, instantes en los que el Señor quiere hablarte. Por un momento en tu presencia. Por un instante de tu amor. Por un destello de tu gloria. Por un minuto nada más. Todo daría, no importaría. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fraganza, de tu poder. En el Perquè. Tanor de su nombre. Por un Espíritu. Abre de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Por un instante de tu amor. No te acerco a él. Oh, oh. Onde esté lluviento y gloria. Ah, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fraganza, de tu poder. A mí que duele, que debilita, que desespera. Por ti nada más, lo hambre de ti, de tu presencia, de tu fraganza, de tu poder. A mí que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, yo, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, yo, hambre de ti, Señor. A mí que duele, que desespera por ti, yo, no, 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 no. A mí que duele a ti, Señor. A mí que duele, que desespera por ti. No te canses de anhelarme, no te canses todo, oh, 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 Jesús. No hambre de ti, oh, 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 hambre de ti, Señor. No hambre de ti, Jesús. No hambre de ti, Señor. Cada sueño que tan bañé, te voy ante tus pies. Esos momentos que me desvíen, sin que no cambian, no quieren vivir. Ven, no salen, no luchan. En tu presencia quiero que descanses. Por eso eres mi Dios. No importa lo que me detienes, caras. Aun cuando no se mueven, los muertos frente a mí. Aun cuando no se amen, ya se va a ser aquí. Aun cuando no hay respuesta, dedique amor a ti. Confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio en ti. Un día frente a mí que tú no ves. Y todos los muertos frente a mí. Y según vos, no me dan, ya se va a ser aquí. Aun cuando no hay respuesta, dedique amor a ti. Contraré, contraré, contraré en ti Contraré en ti Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá Él es mi fundamento, mi nombre en tempestad Mis ventas son más altas, los días son de bien Señal de mi Dios, haces la alta fe Y cuando no se muere, los hombres que te amé Y cuando no se amé, yo no soy de aquí Y cuando no me desplazar, termina por aquí Contraré, contraré, contraré en ti Contraré en ti Contraré en ti Con sus gracias, con que lámparas a mis pies tu palabra Mi nombre era mi camino, cantar con nosotros de esta manera Cuando el sol a mis pies tu palabra Hacía en aquel que el libro que hace deuda De tus matamientos en mi riquezas Hacía en aquel que el libro que hace deuda De tus matamientos en mi riquezas Pues tú verás No sé de tus pies tu palabra Hacía en mi sostenible Mi camino, pues tú verás No sé de tus pies tu palabra Hacía en mi sostenible Mi camino, Señor Si no soy, sigo tus deseos Arribame, dame tu entendimiento Enseñame a guardar tu palabra A su siempre tu, mi herencia será Pues no verá Esa es que es tu palabra Guía en mi su ser Mi camino, pues no verá Esa es que es tu palabra Guía en mi su ser Guía en mi su ser En mi corazón, pues no verá Esa es que es tu palabra Guía en mi su ser Mi camino, pues no verá Oh Jesús Hemos adquirido paz En los momentos de angustia Gracias a tu palabra, Jesús Tenemos entendimiento Gracias a tu palabra, Dios Estamos aquí firmes Y guiados por ti, Dios Es momento de escuchar tu voz Escuchar lo que tienes preparado para cada uno de nosotros en esta mañana Dale gracias al Rey Dale gracias al Padre Dale gracias al Padre Porque estás aquí Porque estás rodeado de unas personas que amas Y podemos venir todos juntos A celebrar su nombre Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Hola amiguitos Espero que estén muy bien Hoy vamos a empezar nuestra clase Y la mejor manera que es que Orando Muy bien Entonces vamos a cerrar los ojitos Y vamos a pensar en esas cosas lindas Que le vamos a decir a papá Dios Señor, muchas gracias te damos en este día Por tu amor, por tu compañía, Señor Porque siempre estás con nosotros Gracias porque nos has guiado Durante esta nueva semana Hoy te pedimos que nos acompañes una semana más Que estas enseñanzas se queden en nuestros corazones Y sobre todo, papá Que las podamos poner en práctica Hoy desde acá de la iglesia, Señor Yo te doy muchas gracias Por cada uno de los niños que pertenecen a este lugar Gracias por los que asistían Y que los ven tan fielmente Yo te pido que los bendigas Y que también traigas muchos niños nuevos A la iglesia, Dios Allí los muevo en tus manos Porque sabemos que son las mejores, papá Bendícelos allí donde están En sus hogares Y cuídalos siempre Esperamos verlos pronto, Señor Amén Amiguitos, quiero contarles la historia del Señor Que tenía un carruaje Y ese carruaje lo usaba para paseos A turistas en una ciudad muy importante Su carruaje era jalado por un caballo Resulta de que ese día Salieron normal como siempre Al centro de la ciudad Iban por una vía muy linda Pero muy angosta Resulta de que el caballo De repente dejó de andar Y empezó a formar un gran trancón En esa vía nadie podía estacionarse Porque formaban, como les digo Un atasco de carros Entonces resulta de que El dueño estaba desesperado Intentaba de todas formas Y todos los medios Hacer que el caballo se moviera Pero no fue posible Él temía que le pusieran una monta Porque ahí no podía estar Resulta de que llegó un guarda De tránsito a decirle Que por favor que se moviera Que estaba haciendo allí un gran trancón Y el Señor le explicó Que el caballo ya no quería andar más Y que no sabía ya que hacer El guarda intentó por todos los medios Hacer que ese caballo se moviera Pero no fue posible Hasta que el chico Un muchacho A curiosidad Vio el caballo Y se puso a mirar El chico se estaba comiendo Una manzana Se quedó mirando al caballo Cuando el dueño del caballo Se le ocurrió una magnífica idea Como les parece Que le dijo al chico Que si le regalaba su manzana El muchacho le dijo Pero es lo único que tengo Pues yo me traje esto de lonchero Pero bueno Lo voy a compartir contigo Y lo partió a la mitad Y le dio la mitad Al dueño del carruaje El dueño del carruaje Le mostró al caballo Ese pedazo de manzana Y el caballo Empezó a andar Por fin se soluciona el problema Bueno, amiguitos Esa historia Vamos a compararla Con una historia Que le sucedió a Jesús Con algo que le pasó a él Resulta de que Jesús Acó a un monte Con sus amigos Con sus discípulos Para estar un tiempo A solas con ellos Y resulta de que Las personas lo siguieron Las multitudes siguieron a Jesús Resulta de que Eran muchísimas personas Que querían escucharlo Hablar con él Estar con él Niños Señoras Hombres Bueno, todo el mundo Quería estar con Jesús Pero surgió un inconveniente Y es que esas personas No se iban Y ya era hora de comer Y las personas No se querían ir Porque estaban encantadas Con Jesús Entonces los discípulos Algunos Pues no, diganles Que se vayan a su casa Que no se queden acá Acá no hay que comer Habían muchas Pero muchas personas Estaban en los montes Por todos lados Habían muchas Para alimentar Entonces Jesús Les dijo Pues alimentennos ustedes Pero ustedes que creen Que se podía alimentar Tantas personas Entonces Felipe Le dijo Pero Jesús ¿Cómo vamos a alimentar A tantas personas? Son demasiadas No podemos alimentarlas ¿Qué vamos a hacer? Entonces dijo Ni siquiera con el salario De mucho tiempo Vamos a poder alimentarlos Entonces En esa llegó Un discípulo Que se llama Andrés Y dijo Jesús Pues Hay un niño Que tiene Cinco panes Y dos peces Ese niño Está dispuesto A compartir Lo que trajo De almuerzo Jesús le dijo Que lo trajeran Y el niño Trajo Esos Panes Y esos peces Y los ofreció Para que Jesús Hiciera algo Con ellos ¿Ustedes creen Que Jesús podía hacer algo? Por supuesto ¿Saben qué hizo Jesús? Mandó a sentar A todas las personas A pedir unas canastas Y empezaron a repartir Esos panes Y esos peces Por todas partes Al final Sobraron Doce cestas Doce Pueden contarlas Doce cestas Llenas de panes Y de peces Eso es un milagro Que hizo Jesús Repartió los panes Y los peces Y se multiplicaron Y todas las personas Pudieron comer Y antes Sobraron alimentos Gracias a ¿Quién sucedió esto? A un niño Que quiso Compartir Lo que había llevado Así como El muchacho Le dio Media manzana Al caballo Así nuestro niño Decidió Compartir Lo que había llevado No había llevado Nada de almuerzo Era lo que él tenía Pero quiso Compartirlo Con Jesús Con sus amigos Y con todas las personas A lo que Jesús Hizo un milagro Porque Jesús Amaba a las personas Este niño También demostró Amar a las personas Compartiendo lo que tenía Bueno amiguitos Y ya para terminar Para que no se les vaya a olvidar nunca La historia De un niño Que ofreció Los panes y los peces Entonces vamos a hacer Una manualidad Les voy a mostrar la manualidad Como queda al fin Entonces en esta manualidad Ya tengo cinco panes Y los pececitos Metidos en esta especie De canastica Ya les voy a mostrar Como la hice Resulta de que tomé Un plato completo Y lo partí a la mitad Para esto Ustedes pueden pedir ayuda De un adulto O alguien que les colabore Que esté pendiente de ustedes En el momento de Recortar Luego tomé Esta pintura naranja Que me encontré Y pinté todo el plato Tú puedes pintarlo Al color que tú desees Algo bien bonito Yo sé que te va a quedar El mes También En una cartulina Dibujé Dos pecesitos Y luego Los recorté También Con su permiso De un adulto Lo puedes hacer Luego tomé Otra cartulina Y dibujé Unos panes Y luego Los recorté Para finalizar Ya que me había secado Mi canastica La pegué En un cartoncito Que me encontré Ustedes pueden pintar Este cartón Decorarlo de la manera Que ustedes quieran Y pegar Este platico Sea con silicona O pegante normal Y luego Poner dentro de él Los pecesitos Para que les quede De esta manera Bien bonito Los invito Para que lo realicen Y puedan acordarse Siempre de esta historia Recuerda que tú Siempre tienes algo Para compartir No se te olvide Que es algo Que el Señor te ha dado Y ha puesto en tu corazón El regalar algo A otros Compartir algo Con otros Un abrazo Y nos vemos luego Hola ¿Cómo están? Me presento Mi nombre es David Valencia Asisto a la iglesia Y los acompaño En lo que más pueda En este momento Vivo Junto a mi esposa Mi hija En Buenos Aires, Argentina Soy médico internista Y estoy haciendo Una segunda especialización En oncología clínica Quisiera contarles Mi experiencia Desde la vivencia personal Con el COVID-19 Y desde la parte profesional Comenzando El COVID-19 Es una enfermedad Potencialmente mortal Nueva para nosotros Los médicos Nueva para el mundo entero Y por ello Debemos tener Las precauciones mínimas Básicas Necesarias Para evitar O que nos contagiemos O que la enfermedad Prolifere En el sitio donde trabajo Tengo que ver COVID-19 todos los días Soy encargado De realizar Las reanimaciones Y las intuaciones Orotraqueales En el paciente crítico Y potencialmente Contagiado con COVID-19 Lo vivo a diario Lo vivo muy de cerca Y mi sugerencia Como médico Como persona Como amigo Como hermano Como compañero Es cuidarnos Si no nos cuidamos Créeme Que nos podemos Complicar y morir Muchos creen Que no es Una enfermedad Que es algo Que se ha inventado Y yo que lo viví Personalmente Junto con mi esposa Y mi hija Y que lo vivo a diario Con todos los pacientes Que veo Es una realidad Lastimosamente Para ser una realidad Dentro de nosotros Debemos Comprometer A que existe Y hasta que no la tengamos En muchas ocasiones No somos como partidarios De algo Potencialmente grave Mi enfermedad Comenzó hace Más o menos Un mes Comencé con síntomas Gastrointestinales Algo de cólico abdominal Y diarrea Al otro día Tuve tos Que fue algo Inespecífico Y posteriormente Malestar general Dolor corporal Y dolor De la parte dorsal De la columna Me hice el hisopado Y salió positivo Posteriormente a eso Bastante escólico Sin apetencia Y dolor de cabeza Tres días después Mi esposa comenzó Con la sintomatología A pesar de que teníamos Todas las medidas De precaución Es así Lastimosamente También se infectó Pero gracias a Dios No pasó a mayores No nos complicamos Con la parte respiratoria Que es una de las Afecciones que más Ataca al virus Y bueno Gracias a Dios Después de tres semanas Podemos seguir Siendo Personas que aportan A la salud Personas que aportan A través de la experiencia Vivida ya Del virus Créame Los he visto Pacientes jóvenes Asintomáticos Prácticamente Sin ninguna Comorbilidad Complicados Con el COVID Fallecidos Por el COVID Donde a pesar de que Tengamos todo disponible Para poderles brindar Se han muerto Y los he visto No solamente Paciente anciano Paciente joven Mis llamados a que Nos cuidemos Créame Que es algo Que es cierto Es verdad Que existe el virus Es verdad Que complica Es verdad Que mata Cuidémonos Como amigos Como personas Como familia Todavía La ciencia A pesar de que Está tan avanzada No tenemos nada Nada Para poder atacarlo De frente Lo ideal Es la precaución Y la prevención Que lo hacemos A través de las medidas Higiénicas Distanciamiento Uso de tapabocas ¿Sí? Evitar lugares Concorridos En lo posible Yo sé que Económicamente Nos afecta a todos Pero La salud No tiene precio La salud No tiene precio El bienestar No tiene precio Y nuestra familia No tiene precio Pensemos un poco Si faltamos ¿Qué pasaría? Pensemos un poco Si falta algún ser querido ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría? Y si podemos evitar De que eso pase Evitémoslo Es sencillo Sé que a veces El tapabocas Molesta El tapabocas Estalla El tapabocas Siente uno Que no respira bien El mantener gel Alcoholizado El lavado Y el estanciamiento Es muy incómodo Lo entiendo Créeme que lo entiendo Pero yo que vivo Con un tapabocas N95 Más un barbijo Más un traje especial 12 horas 24 horas Créeme que es mucho más intenso Pero lo prefiero Porque prefiero Cuidar mi salud Mi bienestar Prefiero seguir Atendiendo a mis pacientes Y prefiero brindar Lo poco que sea A los demás Es un pequeño mensaje Para que hagamos conciencia Para que nos interioricemos Un poco Gracias a Dios Mi esposa está bien Mi hija está bien Y ahorita puedo contar Esa historia Los quiero mucho Un abrazo Y espero que sea de utilidad Para ustedes ¡Hombre de valor! Este anuncio es para ti El Ministerio de Hombres Estará unido en oración Este martes A partir de las 6 y 30 Y te extiende la invitación Para que oremos por el mundo Oremos por el país Oremos por nuestras familias Recuerda En oración En oración De las 3 a 4 de la tarde De las 3 a 4 de la tarde Contamos con ustedes Todos los sábados Todos los sábados Únete al grupo de WhatsApp Para que hagas parte de nuestro encuentro Te esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Para enseñar también a otros Segunda de Timoteo 2-2 En nombre de todos mis compañeros, doy gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de tomar los cursos para Líderes Laicos de Paz Programa de Estudios Alternos de nuestra denominación Terminando así, una etapa más en nuestra formación ministerial Este es un solo paso, uno más, en nuestro avance y crecimiento en las manos de nuestro buen Dios Ofrecemos este título a nuestro Padre Celestial y al servicio de nuestra Iglesia Gracias Señor Damos gracias al Señor porque hoy podemos celebrar frente a toda la Iglesia y la comunidad que nos acompaña Este logro de nuestros hermanos en este proceso de estudio Y también damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de hacer un convenio con la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia con el Instituto Ministerial de Medellín Que pertenece a esta Fundación Universitaria Para que 23 hermanos de nuestra Iglesia puedan estar tomando cursos bíblicos Esto requiere mucha exigencia y mucho compromiso, por eso los felicitamos Los estimulamos para que sigan adelante Y así mismo motivamos a toda la Iglesia para que sigamos creciendo en el conocimiento de la Palabra Para que el pueblo de Dios sea edificado y para que su nombre sea proclamado a las naciones Motivamos a cada uno de ustedes, mis hermanos y todos nosotros para que podamos cada vez crecer más en la Palabra Y porque si siente usted el llamado del Señor para estudiar de una manera más profunda y exigente También se comunique con los pastores y líderes para que así podamos seguir creciendo y multiplicando el Ejército de Salvación Celebremos con ellos y celebremos la Palabra de Dios en nuestras vidas Terminamos septiembre, noveno mes Y el lema de nuestros mensajes, el lema de nuestros devocionales durante el mes fue manifestando amor Cada que iniciamos un nuevo mes, estamos iniciando el mes de octubre Tenemos esta manifestación del gran amor de Dios Es el apóstol Juan el que en una de sus carticas escribe y dice En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros Todo el mes de septiembre proclamamos que debemos manifestar amor en imitación Al gran amor que Dios ha manifestado por nosotros Cuando nos acercamos a esta mesa como pueblo de Dios Reconocemos la calidad, la esplendidez del gran amor de Dios Un amor que se mostró, dice el apóstol Juan En esto mostró el amor Dios para con nosotros El amor de Dios es palpable, lo enseñamos en uno de los sermones El amor de Dios da lo mejor No solo se dejó ver desde el principio en la creación Y con su Hijo se dejó tocar Dios se hizo carne para que lo tocaran Para Él abrazar, para Él sentir a la humanidad Pero Dios dio lo mejor de sí Porque de tal manera nos amó que fue capaz de dar a su Hijo Y no solo dio lo mejor, lo dio con propósito Darnos vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados Él mostró su amor, dio lo mejor y lo hizo con propósito De pagar en su Hijo su justicia perfecta Cobrar, perdón en su Hijo, esa justicia perfecta que Él exigía Y Dios tiene un amor de iniciativa Nosotros al acercarnos a esta mesa recordamos el gran amor de Dios Pero también recordamos que así como Dios nos ha amado Nosotros debemos amarnos unos a otros Debemos amarlo a Él y debemos amarnos unos a otros Que tu amor sea palpable No solo en septiembre, no solo en algunas ocasiones del año debemos manifestar amor Que durante todo este nuevo mes y durante el resto de este año Sigamos manifestando amor, dando lo mejor, dando con propósito Tomando las iniciativas que imitan el gran amor de Dios El pan representa el cuerpo entregado al sacrificio Pan que partimos porque recordamos que el cuerpo del Señor fue partido y torturado Para pagar el precio de nuestro pecado La copa representa la sangre derramada gota a gota en esa cruz Demostrando ese gran amor por nosotros Como lo hacemos en aislamiento Quiero pedir por favor que el líder espiritual en el hogar O la persona que está a cargo Tome los elementos y los ministre a quienes están allí Estamos recordando en esta época esos principios hermosos que el Señor ha dejado en su palabra Y que fueron rescatados en la reforma El sacerdocio universal del creyente Cada creyente es un ministro Y hoy tenemos esa bendición de ministrarnos unos a otros Consagramos estos elementos Señor Este pan común y corriente y este jugo de la vid Para que tomen en este momento ese lugar sagrado que tú le has dado El pan que representa tu cuerpo y la copa que representa tu sangre Bendícelo Señor y permítenos ser dignos de ese amor y corresponder a tu amor Lo suplicamos en el nombre de Jesús Comamos del pan con acción de gracias De la misma manera tomemos la copa y bebamos Recordando la gran entrega y el gran perdón del Señor para con nosotros Permítenos ser tu pueblo que peregrina Señor Y que a través de estas conmemoraciones Proclaman al mundo tu gran amor Y proclaman al mundo la esperanza que tenemos en tu pronto regreso Y en que un día celebraremos esta cena en tu reino Te bendecimos en el nombre de Jesús Amén Buenos días hermanos Nuevo mes Octubre nos invita a recorrer la Biblia y a recorrer este nuevo desafío de tiempo Con el tema obedeciendo a Dios En septiembre tratamos el tema manifestando amor Y enfatizamos que el amor a Dios y al prójimo es lo más importante en la escritura El gran mandamiento que el Señor dio De él dijo el Señor depende la ley Dependen los profetas Dependen los evangelios Depende toda la historia bíblica Ahora iniciamos una nueva serie para el mes de octubre Obedeciendo la palabra de Dios Creo que el amor y la obediencia son esenciales en la vida cristiana Ama a Dios y a tu prójimo Obedece con celo y con detalle todo lo que Dios te dice Y te lo aseguro Vas a ser prosperado de una manera especial Eso no tiene vuelta de hoja la luz de la escritura Es así de sencillo El tema de la obediencia es fundamental Ya que la historia bíblica y la historia de la humanidad Muestra una inclinación natural del ser humano a la rebeldía Una inclinación natural a no acatar las normas A no ser leales y a no cumplir con el deber Desde nuestros primeros padres Hagamos memoria en el Génesis Adán y Eva Perdieron sus privilegios por desobedecer el mandato divino Tremenda realidad Tenerlo todo a disposición Y optar por hacer lo que no era debido En nuestra época Se vive una rebeldía contra todo lo que es autoridad Empezando en el hogar En el colegio Las autoridades civiles y espirituales Están siendo cuestionadas Atacadas Confrontadas en forma desafiante Hoy quiero hacer un llamado sincero Porque necesitamos con urgencia Volver a revisar las bases de la obediencia a Dios Y a las autoridades legítimamente establecidas por Él Todo eso tiene que ver con la obediencia A este bendito manual A este bendito libro A la palabra de Dios Todo lo que se está viviendo en nuestro país Colombia Y que vemos en los noticieros Todo lo que se está viviendo en el mundo Apunta a esa rebeldía Que desborda en violencia Saqueos Vandalismo Creo que podemos Y que debemos imitar a Cristo A Gandhi A la madre Teresa A San Francisco de Asís Y a tantos hombres y mujeres Que lograron cambios radicales en la sociedad Pero sin promover las atrocidades Que estamos viendo en estos días Las atrocidades que muchos promueven Y alardean de ella como si fueran la gran cosa Iniciemos esta nueva serie Oremos Y tengamos expectativas en lo que Dios quiere decirnos Durante este mes Con el tema de la obediencia a la palabra de Dios Con el tema de la obediencia a su bendito libro Un libro tan cuestionado Pero tan inamovible y tan firme Un libro con la verdad de Dios Tan pertinente para todas las épocas Y verás No miente No engaña Valoro tanto lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio Creo Mateo 26.36 Que el cielo y la tierra pasarían Pero que su palabra nunca dejaría de ser Fundamentos para la obediencia El tema de hoy Sobre qué base debemos fundamentar nuestra obediencia a Dios Número uno Sobre el ser de Dios ¿Quién es Dios? Pero primero Abramos la escritura en Éxodo capítulo 20 Vamos a tenerla allí No vamos a leer ahora Vamos a estar leyendo durante el mensaje El tema del libro de Éxodo es la liberación Escrito entre los años 1445 y 1405 40 añitos de peregrinar en un desierto El autor es Moisés Y este libro es escrito desde que salieron de la esclavitud en Egipto Hasta que llegaron al monte Sinaí Hicieron ese recorrido en el cual el Señor se revela de una manera especial Desde el último versículo de Génesis hasta el primero del Éxodo Han transcurrido 400 años Los 70 israelitas conformados por Jacob Sus 12 hijos, sus nueras, sus nietos, sus bisnietos Han llegado a Egipto y han disfrutado de la protección y el cuidado de José Que es la mano derecha del gran faraón egipcio Pero después de un tiempo muere ese faraón Muere también José Y se levanta otro faraón Que ve como esas 70 personas que llegaron Se han convertido en una multitud de más de 2 millones de personas Los vuelven su mano productiva Los esclavizan de una manera tenaz Y Dios escucha el clamor de su pueblo en medio de la opresión Y Dios levanta de esos esclavos oprimidos allí Que son su pueblo, pueblo de promesa Levanta un libertador llamado Moisés Moisés va ante el faraón Y le dice lo que Dios le manda a decir Deja ir a mi pueblo para que me adore y para que me sirva Y el faraón y todo el pueblo egipcio dice ¿Cómo vamos a dejar ir la mano productiva? ¿Cómo vamos a dejar ir estos que son los que nos sirven En las fábricas, en las casas? ¿Cómo los vamos a dejar ir? Y Dios entonces tiene que usar su mano poderosa y fuerte Todo su gran poder para demostrarle a ese faraón Y a todo el ejército y a todos los egipcios Que eran la potencia mundial ¿Quién era el que mandaba la parada en ese tiempo? En esta época también Dios muchas veces Tiene que demostrarle a los políticos A los empresarios, a los académicos A todos los seres humanos ¿Quién es el que manda la parada? Porque una sola decisión de Dios Paraliza al mundo entero Éxodo es un relato de cómo Dios Dios libera a su pueblo de la esclavitud Y lo conduce hasta el monte Sinaí En Éxodo 20 están ahí Están mirando el monte Y Moisés está presto para subir A recibir las tablas de la ley Allí Dios les da instrucciones De cómo deben adorarlo Y cómo deben servirlo Son su pueblo Él los rescató Pero no los va a mandar en ese peregrinaje Ni los va a introducir en la tierra Sin antes darle El manual claro De cómo deben relacionarse con Él Y cómo deben relacionarse unos a otros ¿En qué se basa la obediencia a Dios? En primer lugar Se basa en quién es Dios Y es Dios es un Dios que habla Leamos por favor Éxodo 21 Y habló Dios todas estas palabras Diciendo Me encanta la traducción de la BNBI Dice Dios habló y dio a conocer Todos estos mandamientos Nuestro Dios Nuestro Señor Habla Se manifiesta Se pronuncia Se comunica Y lo hace en una forma Entendible Clara Directa Para establecer con su pueblo Antiguo Y con su pueblo nuevo Con nosotros Los parámetros Los preceptos Las leyes Lo que debemos hacer Para que no cometamos Errores La voz de Dios Se deja oír desde muy temprano En la escritura Y la voz de Dios Es autoritativa Para nosotros Uno de los mandamientos Que hacemos Cuando recibimos personas Como miembros de la iglesia Es Reconoce Que este libro Contiene la palabra de Dios Y es la voluntad de Dios Es la norma Para tu fe Y para tu conducta Y cada miembro de la iglesia Debe decir Sí La palabra de Dios Es la norma Para mi fe Y para mi conducta En una sociedad Postmoderna Como la que vivimos No se aceptan Absolutos Y menos desde el punto De vista De la fe cristiana Tenemos la obligación Nosotros Del pueblo de Dios De hacer oír Esa voz De nuestro Ser supremo De nuestro Padre celestial Que se ha comunicado De una manera Tan clara Desde el comienzo La obediencia A la palabra De Dios Hermanos Es maravillosa No se basa Solo en saber Que Dios Ha hablado Y ha hablado De tantas maneras Desde el principio Nuestra obediencia A Dios Se basa más aún En lo que Dios Ha hecho Y esa es una norma Para Dios El hablar Ha sido importante Pero el respaldar Su palabra Con hechos Ha sido como Su sello Nuestra obediencia A Dios Se basa En lo que Dios Ha dicho Y en lo que Dios Ha hecho Dios es un Dios Que habla Pero más aún Es un Dios Que obra Versículo 2 Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué De la tierra De Egipto De casa De servidumbre La obediencia A nuestro Dios Se basa En lo que ha hecho Desde el puro comienzo Él se identifica Y dice Yo soy Jehová Ese es su nombre Personal Y significa Yo soy el eterno Yo soy el creador No creado Yo soy el dueño El soberano Yo soy la causa Primera Yo soy el motor Que puso todo En movimiento Esto es maravilloso Él es el Dios Que ha hecho Todo como lo relata Génesis 1 Y Génesis 2 El Señor Jesús Cuando estuvo En la tierra Mirando A religiosos Incrédulos Y a muchos Que estaban mirando Si él era Dijo Oiga Si no quieren creer A mis palabras Créanle a mis obras Si no quieren Seguirme Y obedecerme Por mi enseñanza Que es una enseñanza Diferente Y de autoridad Créanle a mis obras Nicodemo lo dijo Sabemos que has venido Del cielo Porque nadie Puede hacer Las obras Que tú haces Si Dios no está Con él No obedecemos Porque si Nuestra obediencia A Dios Se basa En quien es Él En lo que Él ha dicho Y en lo que Él ha hecho Y es infinitamente Abundante Su obra Solo basta Mirar los cielos Mirarte a ti mismo Para reconocer La grandeza Y el poder De tu Dios Y disponerte A obedecerlo Como él lo exige No obedecemos De una manera Ciega Irracional Tenemos bases Muy fuertes No somos como Los discípulos De ese maestro Antiguo Que les enseñó A que cada que Él estornudara Ellos tenían que Postrarse Arrodillarse Y decir Bendición Bendición Sencillamente Porque el maestro Había estornudado En cierta ocasión Los discípulos Sostenían la soga En la cual Su maestro Bien tenido De ella Bajaba un pozo De agua Para limpiarlo Y con tan mala suerte Este maestro Que estornudó En la mitad Del recorrido Y estos discípulos Obedientes Ciegos A lo que su maestro Les había enseñado Soltaron la soga Se inclinaron Para decir Bendición Bendición Y la caída Y el golpe De ese gran maestro Fue muy dura Espero que haya aprendido La lección De no enseñar A sus seguidores A obedecer Ciegamente Nosotros Hemos aprendido A obedecer A un Dios Que habla Y nos da En la mente En el corazón Y en la historia Todas las pruebas Para obedecerlo Es un Dios Que obra De una manera especial Un Dios Que obra Siendo el creador De todo Y es un Dios Que obra Siendo el redentor De su pueblo Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra De Egipto De la casa De servidumbre Es un Dios Que ha hecho Tanto Por nosotros Desde el puro comienzo Y a través De todo El peregrinar Del ser humano En la tierra Es el Dios Liberador Es el Dios Redentor Es el Dios Proveedor Es el Dios Guiador Esto Nos hace Obedecerlo De una manera Especial Quedando clara La presentación Del ser Que va a dar Las órdenes A seguir El Señor Declara También Quienes son Aquellos Que son Bendecidos Por el Número dos La obediencia A Dios Se basa En quienes Somos nosotros No solo En quienes Dios Quienes Somos nosotros Y el mismo Versículo dos Nos dice Yo soy Jehová Tu Dios Que te saque De la tierra De Egipto Donde tu eras Un esclavo De la casa De servidumbre Yo soy Jehová Tu Dios Somos El pueblo De Dios Porque el nos eligió Y porque también El pueblo Consintió En hacer pacto Con el De ser su pueblo Escogido Les pregunta Casi intrínsecamente En esa montaña Pregúntale al pueblo Si me reconocen Como su Dios Porque yo Soy su creador Yo soy su redentor Ellos van a ser Mi pueblo Escogido Y les voy a dar La palabra De mi pacto Para que la cumplan La primera declaración Es firme Es muy clara Y autoritativa No es cualquiera El que les está Hablando Desde ese monte No es cualquiera El que les está Escribiendo En tablas De piedra Lo que ellos Deben hacer En relación Con él Y con los demás Es el Dios Creador De todo Es el Dios Redentor Pero ahora También les dice Quiero decirles Quienes son ustedes Que ustedes tengan Claro Quien soy yo Pero también Quienes son ustedes A quien les estoy Dando los mandamientos Que deben cumplir El pueblo de Dios Tiene la tendencia A olvidar Quien es Dios Y a olvidar Que es lo que Dios Ha pedido Eso pasa De tiempo en tiempo Por eso Dios En muchos momentos Del peregrinar Con su pueblo Y en la historia bíblica Renueva el pacto Renueva la ley La ley Incompleta Por eso Hoy el Señor Nos pide a nosotros En el siglo XXI Hagan un alto Vuelvan a mirar Mi ley Vuelvan a pensar Quien soy yo Quienes son ustedes Que he hecho Por ustedes Y que es lo que Tienen que hacer Necesitamos De tiempo en tiempo Volver a firmar Y que bueno Que fuera casi Como en piedra Como lo hizo el Señor Para que nunca olvidemos Somos el pueblo De Dios Él es nuestro Redentor Quienes somos Para él Somos su pueblo Y somos esclavos Liberados Él es nuestro Redentor Nuestro libertador Y lo dice Ustedes han sido Liberados De la esclavitud Cuando olvidamos Quien nos habla Y quien es El que ha hecho Tanto por nosotros Le restamos Importancia A sus palabras Es muy triste Pero dependiendo De quien me habla Uno manda un niño A la tienda O manda un niño A hacer alguna Solicitud En un lugar Y no le prestan Atención Pero llega alguien Encorbatado O llega alguien Con mayor reconocimiento Más adulto Inmediatamente Lo atienden Parece que así Nos sucede a nosotros En relación con Dios Cuando no Recordamos Quien es él Y quien ha hecho No le prestamos Atención a su palabra Pero el Señor dice Yo soy su Dios Y ustedes son esclavos Liberados Esclavos que deben Tener admiración Y gratitud Por lo que su liberador Ha hecho Esclavos que no tenían Ninguna opción Aparte de servir Y morir encadenados Moliendo y pisando Paja Para hacer ladrillo Para un imperio Pero ahora Ustedes respiran Aire puro Ahora están Sin cadenas Ahora están Sin horarios Que les oprimen Sin cuotas Exigentes Cada día Para producir ladrillo Ahora están Peregrinando Bajo el sol Y la luna Pero lo hacen Libres Con sus familias Sus ganados Y van rumbo A una tierra Prometida Que yo les voy a dar Solo por gracia Ese es nuestro Dios Que nunca se nos olvide Esto es lo que sucede Con nosotros Somos hijos de Dios Pero parece que lo olvidamos Hemos sido liberados Del Egipto Del pecado Por la obra Redentora De la cruz Como recordamos Hoy al tomar Nuestra santa cena Peregrinamos Por el desierto De la vida Rumbo a una patria Celestial Que Dios El Dios Que cumple Nos ha prometido Caminamos En familia Maravilloso Yo y mi casa Serviremos al Señor Lo hacemos bajo el sol Bajo la luna Pero habitando Al abrigo del altísimo Y morando bajo la sombra Del omnipotente Ese Dios Maravilloso Sigue abriendo los cielos Y dándonos maná Dándonos la carne Dándonos el agua Dándonos el vestido La nube De su gloriosa presencia Como al pueblo antiguo También nos guía A nosotros Su voz A través de su palabra Y de sus mandamientos Sigue siendo La guía más segura Para nosotros Esto es maravilloso Tenemos que entender Quien es Dios Nunca olvidar Quien es el Y que ha hecho Y tenemos que entender Quienes somos nosotros Por todo lo que Dios Dice acerca de nosotros Y todo lo que Dios Dice que ha hecho Por nosotros Dios se asegura En esas dos pequeñas Líneas De decir con claridad Quien es el Y que ha hecho Nos ha quedado claro Porque al pueblo de Israel No le quedó claro Y fue el que más presenció El que más vio El que fue el testigo Presencial Y si ellos No la tuvieron clara A nosotros Después de muchos Siglos después No nos queda Tampoco claro Por eso tenemos que hacer Estos esfuerzos A través de la predicación La enseñanza Los ayunos A través de las vigilias A través de tantas cosas Para volver a levantar La mirada Hacia el cielo En tercer lugar Y como punto principal De este mensaje La obediencia a Dios Se basa En quien es Dios En quienes somos nosotros Y en los deberes A seguir Habiendo quedado claro Lo anterior El Señor inicia Con sus requerimientos Para su pueblo Creado Y liberado No son muchos Los deberes Que les da La tabla Contenía diez mandamientos Y el Señor Jesús Más adelante Los redujo a dos Amar a Dios Y amar al prójimo Que simple es Dios Que sencillo es Dios Que especial es Dios Con nosotros Nos da leyes Grandes Y después en la reglamentación De esas leyes El pueblo se enredó Y creó más de seiscientas leyes Requisitos pesados Las tradiciones de los ancianos Yugos Que Jesús dijo Ustedes le ponen Yugos a la gente Que ni ustedes mismos Quieren llevar Ritualismo En cosas Que definitivamente No eran trascendentes Que pidió Dios A su pueblo antiguo En el Sinaí Y que nos pide Dios Hoy A través de toda su palabra Que lo amemos Y que le obedezcamos Deberes para con Dios Amarlo Y obedecerlo Y el amor Y la obediencia a Dios Se expresan así Versículo 3 No tendrás dioses Ajenos delante de mí Ser fieles Ser leales No tener Otros dioses Diferentes a Él Es que ningún otro Puede identificarse Como nuestro Dios Ningún otro Puede atribuir Ser Creador De todo Como lo dice Hebreos 11 Nuestra fe Está puesta En ese Dios Que de la nada Hizo todo lo que se ve Ningún otro Dios Puede atribuirse Sustentar Todo lo creado Con la diestra De su poder Ningún otro Dios Puede ir Y rescatar Un pueblo De la opresión Conducirlo A través de un desierto E introducirlo En la tierra prometida Ese es Nuestro Dios Por eso Este primer Mandamiento En los deberes Con Dios No tengas Dioses Ajenos Delante de mí Esto era algo Que el pueblo De Israel Tenía que aprenderse De memoria Por favor Dele vuelticas A su Biblia Y lea conmigo En Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Lo que el pueblo De Israel Tenía que aprender Y repetir En la casa Con la esposa Con los hijos Con los criados Todos los días Dos veces al día Durante todos los días De su vida Deuteronomio 6 Versículo 4 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Versículo 5 Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Esto era clave Para ese pueblo Y esa tiene que ser Tu declaración Y mi declaración Hoy Como persona Como familia Como iglesia Debemos repetirnos Esto Dos veces al día Como mínimo Todos los días De nuestra vida Repítelo Y que haga eco En tus oídos Oye John Jairo Jehová tu Dios El creador de todo Es único No hay otro Como él Nunca se te ocurra Colocar algo A su lado O sobre él Eso él no lo tolera Él es un Dios Celoso Deberes para con Dios Para el pueblo Del Señor Versículo 4 No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que está arriba En el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo Soy Jehová Tú Dios Fuerte y celoso Que visito la maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia A millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos Subraya esa frase Hago misericordia A millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos Deberes Para con Dios Amar Y obedecer A Dios Con todo El corazón No Debes Hacer algo Diferente A lo que Dios Te pide En su palabra Para que seas Prosperado Segundo deber Para con Dios No clonarlo No crear Dios Es menos adorarlo Es menos honrarlo Hay que cortar Con la idolatría No te hagas imagen Ni ninguna semejanza De Dios No hagas esto Esa es una tendencia Arraigada profundamente En el corazón humano Querer tener algo Para adorar No hagas réplicas Nada se puede Asemejar o comparar A Dios No hagas sustitutos Nada puede hacer Quitar la mirada De ese Dios Único Nada que el ser humano Conozca en el cielo En la tierra O debajo de la tierra Debe tomar el lugar De Dios Y robar su adoración Esto es tremendo Que pronto Israel Olvidó ese mandamiento Si ustedes miran Y leen el libro de Éxodo En Éxodo 32 Doce capítulos Después de la experiencia De ver un monte Ardiendo Y humeando Y ver la gloria Del Señor Y a Moisés Que baja con las tablas El pueblo de Israel Había pedido oro Para fundir un ídolo Y para hacer un culto Y danzar Y decir Israel Estos son tus dioses Que te sacaron De la esclavitud Tremendo Ese es el corazón humano Dios no me oye Dicen muchos Dios se ha olvidado De nosotros El mundo va mal Levantémonos Dioses Que nos puedan guiar Mejor por la vida Es mejor apostarle Al sexo Al placer Al dinero A la fama A los amigos A la familia A la tecnología Al trabajo Al estudio Coloca el nombre De tu Dios Moderno Que te guía Y que te gobierna Te sorprenderás Pero tenemos Los seres humanos Unas tendencias Idolátricas Más arraigadas En nosotros De lo que quizás La tuvo el pueblo Antiguo Dios de una manera Especial Nos dice Que debemos En nuestros Deberes Con Él Nuestros deberes Para con Él No tener Ningún Dios Diferente a Él Porque Él es único Y no debemos Clonarlo Intentando hacernos Imágenes Para adorarla O tener cosas Actitudes Personas Que tomen El lugar de Dios Tercer deber Para con Dios Honrar su nombre Dice el versículo 7 No tomarás El nombre De Jehová Tu Dios en vano Porque no dará Por inocente Jehová Al que tomare Su nombre en vano La nueva versión Internacional Esta es mi Biblia paralela Dice no pronuncies El nombre Del Señor Tu Dios A la ligera El Señor Jesús En su oración Lo puso de Santificado Sea tu nombre Es decir En palabra Pensamiento Obra Debemos Respetar Honrar El nombre Que es sobre todo Nombre El nombre Que representa La persona Misma La esencia Misma de Dios La santidad La justicia El amor Y la verdad De Dios Deberes para con Dios Guardar su día Versículo 8 Acuérdate del día De reposo Para santificarlo Seis días Trabajarás Y harás Toda la obra Más Más el séptimo día Es reposo Para Jehová Tu Dios No hagas en él Obra alguna Tú ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Dios Dios estableció En su ley Que un día Sería de reposo De descanso De cese De la labor Productiva Educativa Del quehacer Del oficio En la casa De lo cotidiano Y se debería Dedicar exclusivamente A consagrarlo Para el Señor Él lo santificó En su ley Santa Lo apartó Como algo especial Para que se le ofreciera Y hermanos Hemos perdido La noción Del día Del Señor Hemos perdido El significado Del día Del Señor Y muchos creen Que es ritualismo Exigencia evangélica De pastores Obsesionados Por tener Súbditos A sus pies Es el mandato Del Dios Creador Dios En su palabra Lo dice Y el espíritu De ese mandamiento Es renovar Tus fuerzas Dios pensó En ti Más que en él Renovar Tus fuerzas Renovar Tu espíritu Renovar Tu pensamiento Es que nos podamos salir De la cotidianidad De seis días De ardua labor Seis días En las que podemos Trabajar De sol a sol Pero él pide Que un día Lo apartemos Para descansar Para buscar Su casa Para buscar Su pueblo Para oír Su voz Para alinearnos Y pedir revelación Del cielo Para preguntarnos Cómo voy Este trabajo Mi familia Mis proyectos Y mis sueños Cómo van Tenemos que recuperar La visión De trabajar De honrar Y guardar El día Del Señor Tenemos que pedir Al Señor Que nos muestre De una manera clara Y la razón Que Dios da Para esto Es si yo El Dios Que no me canso Si yo El Dios Que he trabajado Más que cualquiera Y no dejo De trabajar Cuando hice Toda la obra De creación Después de terminarla Hice una evaluación Lealo En Génesis 1.31 Vi todo lo que había hecho Y vi que era bueno Y bueno en gran manera Y dice Este era un mandamiento Que antes de Éxodo 20 Ya estaba escrito Ya Dios En Génesis 2.1 Lo había dicho Y el Señor reposó El séptimo día De toda su obra De creación Y santificó Ese día Dios dice Si yo Su Señor Lo hago Ustedes deben hacer lo mismo Y déjame decirte algo Si tú trabajas duro Y si tú te esfuerzas Para hacer todo lo que haces Tienes que entender Que Dios espera Que tengas un día Para decir Me quedó bien hecho el trabajo Un día en el que recojas La cosecha De lo que has sembrado Un día en el que Renueves tus fuerzas Y puedas disfrutar De la presencia de Dios Puedas disfrutar De la presencia De tu familia De tus amigos No todo Todo es trabajo Y todo lo hemos vuelto Trabajo Y todo lo hemos vuelto Un signo de pesos Y hay economías Donde te pagamos Por horas Y entre más horas Trabajes Y más días Trabajes Más vas a producir Y nos hemos vuelto Con mentalidad De esclavos Así creamos Que somos libres Y que vivimos Para nosotros Y para lo que queramos No es así Dios con cada mandamiento De estos Quiere darte vida Quiere darte libertad Quiere que tú mantengas Todo en la perspectiva Correcta Muchos creen que descansar Es pecado Hoy el Señor nos dice Que pecado Es no descansar Y yo quiero decirte algo No importa el estado De tu economía No importa si tú vives Al día a día Si eres un empleado Si eres un empresario O eres una persona rica El mandato es para todos Y si todos obedecen Desde el que está más arriba Al que está más abajo Todos tienen bendición Porque quien lo dice Es Dios Después de los deberes Hacia Dios Están los deberes Hacia el prójimo La segunda tabla De la ley La primera Nos llama a amar Y a obedecer a Dios La segunda tabla De la ley Nos llama a amar Y proteger al prójimo ¿Cuáles deben ser Los deberes En relación con el prójimo? Versículo 12 Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se alarguen en la tierra Que Jehová tu Dios Te da Tremendo La visión de Dios Y los mandatos de Dios Tienen que ver Con los dadores de vida Los padres Merecen respeto Honor Reconocimiento Apoyo moral Y económico Algunos pensarán En la experiencia Con sus padres Terrenos Y dirán No se lo merece Claro Hay padres Que no se merecen La honra Que la Biblia promueve Que no han sabido Sembrar en sus hijos Pero aún así Considera obedecer El mandamiento De honrarlos Si ellos no te respetaron Respetalos tú Si ellos no te honraron Honralos tú Si ellos no te amaron Amalos tú La bendición Será para ti Créelo Si obedeces Este mandamiento La bendición Será para ti Ellos que hicieron Lo indebido Recogerán Lo que sembraron Pero tú Obedecerás a Dios Y serás bendecido Ahora si por el contrario Esos padres fueron Han sido buenos contigo Con mayor razón Les debes todo el honor Y toda la honra Que ellos se merecen Y que Dios En su palabra Exige Una motivación especial Para obedecer Este mandamiento Es que tiene promesa Y ahí dice Honra a tu padre Y a tu madre ¿Para qué? Para que tus días Se alarguen En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Y el apóstol Pablo Le añade un poquito A ese mandamiento En Efesios 6 3 Dicen No solo se trata De prolongación De vida De más días Sobre la tierra Se trata de que Todo te vaya Bien Honrar a los padres Trae prosperidad Honrar a los padres Prospera tu vida Si tú no estás Progresando En la forma de vida Si te sientes Atascado En tu parte económica En tu desarrollo Piensa Como estás Honrando a tus padres Esa puede ser Una de las causas Deberes para con mi prójimo Honrar No solamente a los padres También el versículo 14 Dice que debo honrar Al cónyuge No cometerás adulterio Dios honra El matrimonio Consagra al hombre La mujer Y la sexualidad Para este honroso estado Por eso Dios Prohíbe Tajantemente El adulterio Y las múltiples Formas de promiscuidad Sexual Que el ser humano Promueve Desde el inicio De la humanidad Y hoy más Con la tecnología Al alcance De la mano El matrimonio Es un pacto Exclusivo Entre un hombre Y una mujer Que tipifica La relación Que Cristo Selló En la cruz Con la iglesia El matrimonio Es sagrado Para Dios Y debe serlo Para ti Y para mí Por eso Dios prohíbe Tajantemente En los deberes Para con el prójimo El adulterio Destruye el pacto Y la unidad Integral En la relación De pareja Deberes para con el prójimo Honrar los padres Honrar al cónyuge Y honrar a todos Son leyes Marco de Dios Que engloban Nuestros deberes Como pueblo santo Honrar a todos Implica Respetar la vida Versículo 13 No matarás Punto Ningún ser humano Tiene el derecho De la vida De otro Ni sobre la propia Para quitarla Dios Fue contundente En esto Solo Dios Dador de la vida Tiene el derecho A quitar la vida Él es el único Que tiene derecho Sobre la vida Para darla O sobre la vida Para quitarla No son los seres humanos Según sus caprichos Antojos Según La maldad De su corazón Este mandamiento Si que debemos Recuperarlo Para la sana Convivencia Para el respeto Para el respeto Mutuo Para el desarrollo Social Esto es nuestro país Y que debe ser Proclamado Esa debe ser La bandera De los hijos De Dios De la iglesia Luchar por el derecho A la vida Por el respeto A la vida Cada persona Cada persona Que le quita La vida A otra Debe tener presente Que Dios Mismo Le va a confrontar Que Dios Mismo Lo va a llamar A cuentas En esta vida Y en la otra Tal como lo hizo Con Caín Lea la historia De Caín El homicida En Génesis 4 Del 9 al 10 Dios se le aparece Y le pregunta Oye Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Dios Mismo le dice La sangre De ese justo Clama a mí Desde la tierra Por justicia Y yo aquí Quiero hacer una aplicación Porque me duele Cada mañana Doblo mis rodillas Y digo Dios No más masacres En mi país No más muertes En mi ciudad Los que nos sentimos Indefensos E impotentes Ante esta violencia Cruel En nuestro país Podemos Consolarnos Con lo que la palabra Nos dice Con que Dios No se hace El de la vista Gorda Como se hace A veces La justicia Como se hace A veces La sociedad Como a veces Nos hacemos Nosotros Nos hemos Acostumbrado A vivir En una cultura De muerte Y nos hemos Vuelto hasta Insensibles Dios Va a llamar A cuentas A los que Con su obrar Violento Porque viven Sin Dios Y sin ley Quitan la vida De otros Los que Lutan Los que Traen Lágrimas Y dolor Los que Llenan nuestra Tierra De huérfanos Y de viudas Un día Tendrán que Comparecer Ante el juez Justo Jesús Elevó Este mandamiento De una manera Tan especial Que dijo Pero no pienses Solo en matar Con un arma Piensan que se puede matar Cuando se da una palabra dura Descalificadora Y cruel Y esto es todo un llamado Para nosotros Ten cuidado Con lo que dices Y con lo que haces Esto afecta a tu prójimo La vida de tu prójimo Está en juego Por tus palabras Y por tus acciones Por los pensamientos Que hay en tu mente Y los sentimientos Que estás albergando En tu corazón Dios le dijo a Caín Ten cuidado Si tú obras bien Te va a ir bien Pero con todo el pecado Y todos esos pensamientos Y deseos Se te ofrecen Pero tú Eres el que termina Tomando la decisión Cada vida Sagrada Para Dios Incluyendo la nuestra Respétala Honrar a todos Implica El respeto por la vida El respeto por las posesiones Versículo 15 No hurtarás Punto Que claro era el Señor Que leyes tan precisas Pero eso deriva en tanto Que si tú piensas En lo que implica no hurtar Tú miras Una amplitud En el mandamiento Muy grande Esto es un llamado especial A respetar Lo que el otro Ha conseguido Todo lo que Dios En su bondad Le ha dado al prójimo Fruto de su trabajo De su esfuerzo De su disciplina De su seriedad Pablo en Efesios 4 Del 28 al 30 Le da una Le da una lección Grande a los amigos De lo ajeno Y les dice Por favor El que hurtaba El que robaba Ya no robe más Ya no mire Lo que el otro consiguió Para ver como se lo quita Por el medio que sea Respete Lo que Dios Le dio al otro Y por favor Póngase a trabajar Póngase a ahorrar Y no solamente Le dice No robe y trabaje Sino que le dice Aprenda a compartir Usted que le quitaba Al otro Ahora dele al otro Ayude al otro Honrar A todos Implica Respeto por la vida Respeto por las posesiones Versículo 16 Respeto por la honra No hablarás Contra tu prójimo Falso testimonio Lo que decíamos Ahora De la palabra dura De la palabra cruel De la palabra mentirosa Este es un llamado A decir la verdad En todo Especialmente A salvaguardar La honra Del prójimo A no hablar mal Del otro Para yo quedar bien A no por debajear El otro Para yo poder Sobresalir Y figurar A no hacer acusaciones Falsas Ante tribunales Esto es un llamado A no hablar mal De nadie Esto tiene que ser Una norma de vida Para el pueblo De Dios Cuando alguien vaya A hablarle mal Del pastor A hablarle mal De un hermano De un compañero De otro trabajo De un vecino Dígale por favor La Biblia Manda Dios Manda Que no hablemos mal De nadie No difame No calumnie No diga chismes Evítese problemas Con Dios Con la justicia Y con tantas personas Que por no Tener control De la lengua A veces Estamos teniendo Honrar a todos Implica respeto Por la vida Las posesiones La honra Y espeta Implica Respetar Íntimamente Todo lo de los demás Todo lo que es Ajeno Es ni siquiera En la mente Y en el corazón Concebir Que me gusta La esposa del vecino Que me gusta El carro del vecino Que me gusta El vestido del vecino Que me gusta La casa del vecino Que me gusta Todo lo que el tiene El Señor dice Trabaja En la raíz Trabaja En la raíz Ojo Con codiciar Lo dice Versículo 17 No codiciarás La casa De tu prójimo No codiciarás La mujer De tu prójimo O el esposo De tu prójima Ni su siervo Ni su criada Ni su güey Ni su asno Ni ninguna cosa De tu prójimo Que tremenda La codicia Es peligrosísima Es prima hermana De la envidia Y ambas Conciben hijos Peligrosísimos La codicia Conlleva Al adulterio La codicia Conlleva Al hurto Al homicidio Hablar mal Pensar mal Contra el otro Cuídate De ese pecado Ya que engendra Muchos más Que claro Y preciso Fue el Señor Al enunciar Los deberes Que su pueblo Y que los seres humanos Deben tener en relación Con él Y en relación Con su prójimo Tenemos que entender Que él Habló a su pueblo Y habló A una nación Pero estos mandamientos Son de cumplimiento Individual Cada persona Dará a Dios Cuenta De sus actos Cada persona Responderá Por lo que ha dicho Y lo que ha hecho Hacia Dios Y hacia Su prójimo Hacia las personas Que le rodean Esta Es la ley De un Dios Lleno de amor Que hace pacto Con su pueblo Y que invita La humanidad entera Desde su pueblo Escogido Habla la humanidad Y les dice Miren Como se vive Bajo mi gobierno Y bajo mi dirección Y bajo mi bendición Y la invitación Es para todos Vengan A vivir Al abrigo Del altísimo Quiero terminar Recordando Una experiencia En mi segundo pastorado En la ciudad de Cali Entre los años 98 al 2008 Junto con un anciano Gobernante Llamamos a un líder A quien debíamos Disciplinar La iglesia presbiteriana Su confesión De fe Basada en la palabra De Dios Tiene disciplina Para los miembros Que viven Con un pie En la iglesia Y otro pie afuera O que a veces roban O que a veces mienten O que a veces adulteran Porque aunque no lo creamos Estos mandamientos No fueron para la gente De afuera Fueron para el pueblo De Dios Y para toda la humanidad Y es desde el pueblo De Dios Que esto tiene que Impactar afuera Llamamos a este varón Un hombre como Sansón Lleno de carisma Lleno de gracia Lleno de elocuencia Pero con un carácter Muy Con una rebeldía Con una insugesión A veces a la autoridad Y a las normas Y lo llamamos Y en una manera Tierna Pastoral Con mucho amor Pero a la vez Con mucha autoridad Le dijimos Mira Por las cosas Que han venido Pasando contigo Queremos Decirte Que se ha tomado Una disciplina Para ti Y te pedimos Que por favor Acates No que No que No que ataques La disciplina Sino que Acates Dócilmente Y en obediencia La disciplina Que Dios Tu padre A través de tu autoridad Espiritual Te impone Porque cuando La disciplina Se vive Somos ejercitados Y damos fruto De justicia Que diferencia Tan notable Que existe Entre dos palabritas Que son tan similares Acatar Y atacar Dios nos pide Que acatemos Sus mandamientos Sus mandamientos Amada iglesia Personas que hoy No se escuchan No Que los ataquemos Dios nos pide Que obedezcamos Sus mandamientos No que los cuestionemos Y los desatendamos Recordemos que Los mandamientos De Dios Son para nuestro bien Para nuestro descanso Para nuestra paz Para bendición nuestra De nuestras familias De nuestros hijos De nuestros nietos De la sociedad Dios quiere que a su pueblo Le vaya bien Para que también Ese bienestar Afecte A todos los que le rodean Iglesia Es tiempo de amar Y obedecer a Dios Es tiempo de volver A tomar las tablas De los deberes Hacia Dios Sé fiel al Señor Corta con la idolatría Moderna Que consideramos sana Mi trabajo Mi belleza El deporte El estudio Mis amigos Todo lo que está Por encima de Dios En tu corazón Debe ser quitado Es tiempo de honrar Su nombre Es tiempo de respetar Su santo día No le des migajas De tiempo a Dios Es tiempo de amar Y proteger al prójimo La segunda tabla De deberes Empezando por los padres Hónralos Siguiendo con el cónyuge Sé muy fiel A tu cónyuge Con todo Respeta la vida No mates No robes No difames No codices Nada de tu prójimo Déjame decirte hoy Si guardas Fielmente Estas tablas De la ley De Dios Si las obedeces Vas a ser prosperado Como tú no imaginas Tu vida Va a ser una vida Diferente Vas a ser bendición Ni vas a bendecir A muchos Te lo aseguro Ese es el camino Para la bendición La obediencia Y el amor a Dios Quiero invitarte Allí donde estás A que cierres tus ojos Quiero invitarte A que te unas conmigo Y a que oremos A nuestro Buen Dios A nuestro Padre Celestial Inclina tu rostro Si quieres arrodillarte Puedes hacerlo Levanta desde tu corazón Esta oración Y dile Señor Permítenos oír tu voz Permítenos recordar En este día Quien eres tú Quienes somos nosotros Que debemos hacer Permítenos Aportarle A esta sociedad En crisis En esta época Tan convulsionada Señor Permítenos aportar La voz Tuya Para que sea obedecida Para que tu voluntad Sea hecha Señor Nuestra oración En este día Es que tu reino Venga A nuestras vidas A nuestros hogares A esta sociedad A nuestra ciudad Nuestro departamento Nuestro país Que las leyes De tu reino Señor Que son de justicia Son leyes de verdad Y de amor Leyes de paz Sean promovidas Y se cumplan Señor No queremos Más masacres No queremos Más luto No queremos Más corrupción Más robo No queremos Más explotación Queremos que Cese la mentira Queremos que Cese la difamación Queremos que Cese el engaño Queremos que Cese la religiosidad Queremos que De verdad Señor Desde tu pueblo Tu nombre Santo Sea proclamado Señor Que más personas Entiendan la bendición De tener una ley Perfecta Como la tuya Una ley Que convierte El alma Que más personas Señor Entiendan que Tus testimonios Son fieles Testimonios que Hacen sabio A los sencillos Mandamientos rectos Como los tuyos Que traen una alegría Al corazón Preceptos puros Señor Que nos alumbran Los ojos Que dan visión Que dan nuevo Propósito de vida Juicios justos Como los tuyos Basados en la verdad Señor Que tu palabra Se vuelva Se vuelva Para nosotros Nuestro principal Alimento El deleite Más grande Nuestra principal Búsqueda Que lo busquemos Más que el oro Las joyas El dinero Más que la diversión Más que cualquier Otra cosa Señor Oramos Que nos amonestes Con tu palabra El salmista Dijo Tu siervo Es además Amonestado Con ellos Y que entendamos Que en guardarlos En obedecerlos Hay premio Hay recompensa Señor Hoy con el salmista Ruego Para que los dichos De nuestra boca Para que la meditación De nuestro corazón Para que cada pensamiento Que nos viene Señor Sean aprobados Por ti Hoy oro En el nombre de Jesús Para que la gracia tuya Cubra tu pueblo Para que sanes El corazón afligido Los que lloran La muerte De sus seres queridos Señor Los que están sufriendo Y experimentando La crueldad De este momento De pandemia Y no tienen trabajo Y no tienen Sobre sus mesas Que levanten La mirada al cielo Que crean tu palabra Que tú eres proveedor Tú has dicho Joven Fui envejecido Y no he visto justo No he visto alguien Que me ame Y que me obedezca No lo he visto Desamparado Ni a su descendencia Mendigar el pan Señor Yo te ruego En el nombre de Jesús Levanta tu pueblo En poder Llénalo con tu sabiduría Y con tu gracia Abre los ojos espirituales Para que podamos ver Al que está sentado En el trono Rigiendo y gobernando La humanidad entera Gracias por recordarnos Gracias por recordarnos Hoy quién eres tú Quienes somos nosotros Permítenos portarnos Como tu pueblo Señor Permítenos recordar Que éramos esclavos Que hemos sido liberados Para proclamar La grandeza La bondad Y el poder Y el poder de nuestro Creador Señor Ayúdanos A redimir el tiempo Y a sacar Una buena porción Del pastel del tiempo Para disfrutarlo contigo Para honrarte Señor Oramos Para que arranques Del corazón Todo ídolo Arraigado Y para que tú Señor Estés sentado Y gobiernes Desde allí Todo nuestro ser Padre Ruego que la bendición Sin igual Tuya Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sea Siempre Sobre Tu pueblo Sobre tus hijos Sobre tus siervos Sobre nuestra ciudad Nuestro Departamento Y este mundo Tan afligido Lo suplicamos En el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga Octubre Mes Para obedecer a Dios Para obedecer La palabra De Dios Un abrazo fuerte Para todos De gloria En gloria Te veo Cuanto más Te conozco Quiero saber Quiero saber Más de ti Mi Dios Calbuen Alfarero Quebrántame Transformame Moldeame A tu imagen Señor De gloria De gloria En gloria Te veo Cuanto más Cuanto más Te conozco Te conozco Quiero saber Más de ti Mi Dios Mi Dios Como tú Ven la vida Como tú Como tú Saturarme De tu espíritu Y reflejar al mundo Tu amor Tu amor Quiero ser Mi reflejar al mundo Tu amor Mi reflejar al mundo Tu amor No, no, no No, 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 no Porque este mundo necesita Hombres de valor Hombres de oración En estos tiempos de adversidad Sigamos orando sin cesar Desde tu casa, únete para orar Y adorar juntos a nuestro Padre Por medio del grupo te daremos todas las pautas Martes 6 de la tarde Programa desde ya Damas, siempre hemos sido a lo arte En la historia de la iglesia Por eso unámonos en oración desde nuestros hogares Este miércoles de 3 a 4 de la tarde Contamos con ustedes Iglesia, queremos invitarlos a que se unan con nosotros En ayuno y oración Este sábado de 8 a.m. a 12 p.m. Queremos contar con tu participación Invitamos a todos Nuestros adolescentes para que hagan parte De nuestra reunión Todos los sábados a las 3 y 30 p.m. Por la plataforma Zoom Te esperamos Iglesia, queremos invitar a los jóvenes A participarte en nuestras reuniones en línea Todos los sábados Únete al grupo de WhatsApp Para que hagas parte de nuestro encuentro Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!